muy buenas a todos estamos en minecraft 1.16.4 vamos a ver un mod en realidad sería un mini mod micro mod o chiqui mod yo creo que sí que añade unos bichos llamados pero froglin acabado a hacer es para la calamar madre mía froglin froglin unos bichos muy feos que te van a pillar de los pies es cuando te metas en el agua y te van a arrastrar y se van a comer tus sueños porque nunca más volveréis a entrar en el agua bueno son los bichos que en principio están en el pantano vamos a ver porque estos bichos se supone que hacen spam en pantanos ya saca alguno pero he sacado yo a mano entonces me gustaría encontrarlo es que se esconden se esconden para comerte los pies es bueno es que tendría que mirarlo volando creo yo porque es que es como que hacen un agujero y se cubren entonces igual no los veo se voy al suelo y como esto es una reunión pues vamos a simplemente a volar a ver si los encontramos y ya está a lo mejor hacer spam de noche que es otra cosa que tampoco he probado entonces está a punto de anochecer así que sin mucho problema y a ver qué hago porque yo quería grabar bastante si podía ser porque es que más adelante no voy a poder grabar porque vendrá la tercera evaluación y vendrán los exámenes finales del curso así que no lo sé no lo sé cuando tenga las notas subiré una imagen como hice en la con la anterior para que veáis las notas que he sacado pero es eso a lo mejor me descargo mapas y cositas así puedo grabarlos y tenerlos ya grabados porque es que luego vienen los exámenes y no puedo no no puedo pararme a grabar es una opción ponerme a grabar mapas y cositas así para tenerlo de reserva y no dejaros sin vídeos podría estar bastante bien si puede que hagamos eso que os parecería a ver que me decís en los comentarios grabamos un poquito de todo un mapa perdón algún mapa de droppel con sitio web porque ha salido aquí flotando en medio de las mire que son puede dar un poco de miedo de cuidado que se te un ruido no me gusta se te comen los pies es el tengo cuidado son como un besito rana es una cosa muy rara ostras te estoy dando con nederite y te cuesta majo te cuesta bastante mira los nuevos hay que tener en cuenta que estos son súper agresivos mira el calamar como huye se te va cuidado que te muerde los pieses al calamar que no tiene nada que ver bueno atacar a todos los bichos pasivos es decir si tú tienes si hay animales por aquí aunque no sean calamares me refiero aunque sean cerdos por ejemplo pues también se los mediendas donde estás no se distingue muy bien o sea los bichos es que se camuflan mucho un poquito de cosilla voy a ponerme aquí por ejemplo que por otro lado tengo que mirar también si quisiera grabar cosas para el canal secundario que a lo mejor el canal secundario cojo y meto de todo o sea tampoco tiene que ser todo de nintendo no lo sé la verdad es que no lo sé porque tampoco últimamente pues tampoco estoy centrado en esto de youtube esto es un pues eso un pasatiempo más que nada y es que es eso no tampoco puedo centrarme en youtube porque tengo que sacarme los estudios básicamente y me quedan tres años todavía por delante entonces es eso pues yo que sé igual pues cojo en el secundario y igual grabo series enteras es que juegos enteros son muchas horas aunque sean de otras plataformas digo que sea de play 4 o cosas así no lo sé la verdad es que no sé lo que voy a hacer pero tengo que tengo que mirarte comprarme otra capturadora porque la mía no funciona quise grabar el mario y es que no puedo no puedo tengo que pillarme tendré que comprarme otra capturadora me cago en la mano pero bueno vamos a ver cositas también que sueltan estos bichos sueltan froglin hay este este objete tan majo que esto sirve si lo ponemos para hacer pociones damos esto la healthiness tonic eso blindness nausea un montón de nada en principio a ver voy a quitarme esto primero la valla y la tierra y eso es que estaba haciendo experimentos vale no me lo tengáis en cuenta es como que me pone algo y me lo quita pero no debería no sé si veis arriba a la derecha ese es algo pero me lo quita al instante voy a poner unas cuantas porque quiero hacer experimentos y luego tenemos el huevete este froglin hay que podemos plantarlo ahí y si lo ponemos por y 1000 ahí está crece uno de estos que no sé muy bien para que lo querrías a lo mejor para tenerlo donde vas pensaba que ibas a por el creeper pero tú no atacas monstruos no oye porque saltas tanto ah pues mira se ha sentado ahí a cagar no ya se ha levantado se supone míralo a veces se agacha se supone que ataca solo bichos pasivos eh esto vale pues vamos a ahora que hemos visto los lo que sueltan en realidad sueltan esto eh no suelta nada más vamos en el time set day me voy a arrepentir de esto poco puede ser veamos hemos venido a jugar por qué no no o no reacciona o pensaba a lo mejor no reacciona porque estoy en creativo pero no no en realidad esto no sirve de mucho eh es decir a lo mejor le ponen funcionalidad más adelante y le han puesto solo como whip como work in progress puede ser imagino porque ahora mismo no hacen nada y si yo me causo porque a lo mejor es eso a lo mejor lo estoy entendiendo mal eh a ver si yo me pongo la verdad es que no lo encuentro esto eh pero bueno tenemos esta de aquí frogs might que es con el huevete en la opción y esto nos da simplemente velocidad de nad luego está la 1 40 y la 2 80% supongo que la gracia de esto será si me pongo en survival porque así no se yo a ver voy un 80% más rápido la verdad es que no lo tengo muy claro eh pero bueno supuestamente si no se está curiosete el mod pero como veis es un poco chominado pero los bichos del pantalón me ha parecido bastante curiosete pero bueno eso que no se muy bien lo que ha de no se la verdad porque voy como muy de culo y ahora que tenía un poquito de tiempo quería grabar cosas teo y cuando quiero grabar cosas la capturadora no funciona no lo sé pero bueno ya veremos simplemente grabar al tener aunque sea de reserva aunque luego porque sé que las cosas que son diferentes a minecraft por ejemplo series y cositas así no los ve casi nadie pero bueno simplemente porque me apetece tenerlo así que veremos a ver podéis ponerme sugerencias aquí en los comentarios si queréis eh sin problema y nada pues vamos a dejarlo por aquí espero que os haya parecido al menos curiosete este mod vaya pedazo bioma al menos curiosete el mod y nada esto ha sido todo y hasta otra chao hola soy paquichu muchas gracias por ver el vídeo espero que te haya gustado recuerda que puedes darle a la campanita de youtube para no perderte ningún vídeo así el propio youtube te avisará cuando el caraculo de helldog suba algo por aquí abajo tienen los otros dos canales de helldog espero que te haya gustado el vídeo hasta otra helldog puedo irme ya? aún no me cachis